¿Te gusta regar en la noche o qué, José? A ese José le gusta regar por las noches Tú rígale, 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 José Que quede bien regado Deberías plantar acá Atrás, güey, más plantitas, güey De las que compras en el parque, José Para que tengas todo el jardín acá atrás, ¿no? Lleno, güey Sí, güey Y te pones a sembrar tomate, güey Jalapeño Cebolla ¿Para dónde hay luz? ¿Para allá? Acá Jalapeño, tomate y cebolla Jalapeño, tomate y cebolla, güey Tomate Tomate Está dorada, ¿no? Si se atora de qué lado Está atorada, a ver, espérame A ver, tírale, tírale Ah, se desconectó, güey No mames ¿Cómo lo conectamos? Ahí te va Ahí te va Güey, si sigue desconectando Ahí te va Ahí te va Ahí te va No, más presiono O tú lo haces con el dedo ¿Le abro más? Sí Ahí te va Ya Ya Ahí menos Ah, la verga Espérate, güey Se desconectó Otra vez Chingado, hombre Ahí te va Ahí te va Ahí te va ¿Saltas en el agua? No Arre Tú me dices dónde eres, Luzo Allá Acá Va a llevarte un foco acá atrás, güey Sí, güey Sí, güey Pues no se ve nada, güey Para que puedas regar chida de noche, güey Me regaron Estás cabrón, José Por eso ya hay un chingo de agua, güey Sí, depende para qué lo pidan ¿Qué estás haciendo acá con estos bloques acá, güey? ¿De los de la derecha y la voltea para allá? ¿De los de la derecha y la voltea para allá? ¿De los de la derecha y la voltea para allá? Ahí Ahí ves bien Es todo, José A ver, mojate los pies, güey Lo traes bien más raro, güey Al cien, José Nada más no vas a mojar adentro de la casa, güey A la verga, hasta la pared también te pones a regar Sí, es Het ¿De la pregunta? ¿De la de la derecha y la cabeza? No, no no. No, no, no. Quimpe los pies Ag 2013 Black